Seguimos con el ejercicio de pincelada, vamos a realizar esta pincelada sobre un sombrero, la pincelada la estoy realizando con un pincel número 8, la pintura que estoy utilizando es pintura acrílica, azul rey para la flor con blanco para hacer la doble carga y realizar la pincelada en esta flor. Lo primero que estoy realizando es los pétalos de la parte exterior que ustedes ya saben, cada uno de ustedes, cada una de ustedes ya ha estado practicando, me imagino que no están poniendo aquí en los comentarios todavía los ejercicios, pero deberían estar poniendo los ejercicios para saber que estamos todos hablando el mismo idioma, practicando lo mismo, entonces cada uno sabe que ya ha practicado los abanicos, la pincelada de abanicos con ondas y cada uno sabe que hacer 5 abanicos en una forma de círculo es para una flor. Entonces voy a partir desde ahí, después vamos a hacer el capullo que se trata de la N, la U y luego por último unas comas, pero estas comas las vamos a hacer muy sencillas sin hacer tanta circunferencia y sin amplificarla tanto, solamente las vamos a hacer sencillas que se note un poco el blanco. Veremos este video, mírelo hasta el final para que pueda entender cualquier sugerencia, les agradecería que lo escriban acá en los comentarios y que por favor me ayuden como siempre a compartir y comentar. Usted le da clic en compartir, lo comparte en un grupo y le da comentario, escribe un comentario positivo o negativo, pero que me aliente a seguir subiendo los videos que estamos realizando hasta el momento con ejercicios para realizar pincelada, estamos aprendiendo pincelada. Bueno, primero que todo vamos a listar los abanicos de tal manera que queden formando un círculo, cierto, los 5 abanicos o 6. Realizamos el capullo, ¿cómo realizamos el capullo? La pincelada de la N y la pincelada de la U. Aquí no estamos viendo nada que no hayamos visto en las clases anteriores, mire otra N, vamos a hacer varias Ns, pero esta N, recuerde que el blanco siempre va hacia afuera de la flor, cierto, hacia la parte alejada. Entonces, mire, esta N la estoy haciendo al contrario y la estoy expandiendo un poquitico, solamente es cuestión de expandirla, no es que sea ciencia. Mire, y aquí las comas las hago sin hacerle presión al pincel para que me queden más delgaditas, es lo único, que no le hago presión al pincel y que no lo giro, ¿listo? Entonces, es como si estuviera haciendo algunas líneas curvas, mire, y así va quedando. No es tan difícil, no es tan sencillo, pero sí se puede realizar de una manera, con un poco de práctica. Luego le pongo un poquito de negro en esta partecita de adentro del capullo y en la base del capullo, y nos va a quedar full HD, nos va a quedar muy bonita. Nos sirve para decorar sombreros, para decorar jarrones, para decorar, bueno, mesas, para pintarla en tela si queremos. Y aquí vamos a hacer lo mismo, abanicos, cinco abanicos. Lo normal es hacer cinco, pero si le salen seis, pues haga seis, ¿no? No hay ningún problema, tampoco es que sea, pues, una ley, que tiene que ser cinco. Entonces, abanicos, capullo, en el centro, ¿cierto? Y luego le hacemos unas pinceladitas, unas comitas. Y listo, escríbanme en los comentarios si ya está practicando o todavía no ha empezado. Y listo, escríbanme en los comentarios.